¿Cuál es la Copa del Mundo? Perdón que iba a hacer gol en contra de México, perdón. Pero bueno, ojalá que México recupere hoy el partido y sobre todo que llegue muy lejos. Sí, esto es muy importante. Siempre el deporte, la Copa del Mundo, las Olimpiadas, son los deportes que mueven masas, que unen a la gente, que unen razas. Eso es importante. El fútbol promueve esa situación, que es el antiracismo, que es siempre la comunidad, la comunión. Eso es importante.